¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro en la playa, trabajar en la playa, que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti, de pinche de... Pinche pinche de cocina, es lo que me mandaba el cocinero, limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar el pescado y lo que me pasó con el cocinero, que es mi charro. ¡Risita! ¿Qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Aquí la subido la marea y consumí la paella! ¡Eso! ¡Aaah! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro, y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera, y a la vez te va a ir a la paellera. ¡Aaah! 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 ¡Azó, bábe! ¡Azó, bábe! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llegaba el agua en torrenta rural! ¡Aaah! ¡Había subido la marea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! ¡Hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! que trae un paquete. Estuve yo con el machado, con el machado y con la paquete. El cocinero. Nos vea, para Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la paquete. Me cobró el tío la paquete. Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos. Hasta hoy. Eso. Me mandó. Me mandó por la noche. Había bajado más el agua. Y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paelleras. Algo mío estaba en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petrillense. ¡Ay! 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 Bueno, no cobré nada. Me dieron el dinero del bote. ¡Ay! 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 Me lo llevaron. ¡Ay! ¡Ay! Y ya aborrecí la playa. ¡Ay! Es muy raro los dos. ¡Ay! ¡Ay! Ya que tú no es para tanto oigo. Así yo no quiero arroz en su, yo no quiero arroz ni en China, vamos.